¡Suscríbete al canal! 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 Ay, quiero regalarme estas también. Están bien para sus bebidas. Voy a adornarlas con algo. A ver, ¿qué te compré? ¿Multéalo? ¿Multéalo? Ay, qué bonito. Amigas, estamos aquí todavía en la calle. Yo visito fatal. Tengo que traigo calentura. Tengo calentura y miren los abuelos secos. Llegamos por Alburgen King. Llegamos. Manda, mi amor. Les estoy enseñando el carrito que les compré. Llegamos, vamos a... ¿Te llego? Thank you. A ver este. You too. Venimos a Alburgen King, chicas, o... Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papas. Y él quiere sus papas. Querían papas. Ahorita que llamo a la casa. Aquí está tu papá. Vámonos. Dale guan al Alex. Es que les agarré dos papas a ellos. Pues ya vamos a la casa. Voy a manejar ahorita. Miren. Están comiendo ya. A ver, Jesús, ¿qué comes? Papas. Mira. Esto es lo que voy a desayudar yo. La fe les agarré estas. Unas. Es que ellos no comen hamburguesas, amigas. Son bien malos para las hamburguesas. Ellos querían comer eso. Y prefiero que coman así, porque a veces luego no me comen nada en la mañana. Les agarré unas... Dale a tu hermano. Son parecimientos importantes. No siquiera a los... ...vellentes. Los hijos, los amigos, a que ellos se quieren extraer la vida. Mmm. Familia que no tendrá más remedio... Mira, no tienes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las chinas no hablan bien, ni entienden, ni entienden, ni entienden, ni entienden, ni hablan bien, ni entienden. Una que me atendió. Bájale ese y se fija cuál pan es. Y luego dijo bien chistoso. Sí, una chinita, flaquita ella, viejita. Mmm. ¡Qué rico! ¡Ay! A Jesús le está mandando besos. Dinos, vamos a dormir temprano. Dinos, vamos a dormir temprano, picar, tomorrow, we're going to my nana's house. Early in the morning. The morning. No, vamos a dormir esto. Fue todo lo que grabamos por hoy. Mañana grabaremos más. Nos tenemos que dormir temprano. Voy a llevar a Erie y a Ángel con mi mamá. La casa de mi mamá. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Quiere que les enseñe que estamos mirando una movie? Bueno, creo que la chino es... Bueno, pues... Ahora dice bye, friends. Bye, friends. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Yo sé, kisses. Bye. Bye.